Cómo agregar un documento a un sitio web de Wix Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú por algún motivo quieres agregar un documento a tu sitio web en Wix para ello lo primero que haremos será entrar en el dashboard o en el menú principal de Wix y después vamos a presionar en este botón que dice editar sitio o podemos presionar aquí en sitio y app y luego en sitio web ahora que estamos aquí en el editor del sitio web lo que tenemos que hacer es seleccionar alguna imagen o texto en el cual queremos que actúe como un botón para un enlace a un documento en este caso usaremos esta imagen presionamos en la imagen y luego presionamos en este botón que dice enlace ahora se va a mostrar esta página que dice a dónde quieres que se dirija el enlace presionamos en este botón que dice documento y después en elegir archivo esperamos que se cargue y aquí puedes seleccionar un archivo que ya tengas o que ya haya subido a tu cuenta de Wix si tú quieres subir un nuevo archivo presionas en subir multimedia y luego puedes subir un archivo desde google drive, facebook, dropbox, vimeo, entre otros o simplemente presionas en cargar desde la computadora eso va a hacer que sabrán los archivos de tu computadora tú seleccionas un archivo o un documento vas a llegar a este menú seleccionas el documento y luego presionas en agregar a la página presionas en hecho te aseguras de que sea el documento correcto obviamente presionamos en hecho y listo ahora las personas van a poder presionar en la imagen o en el texto y van a poder descargar el documento por último presionas en publicar esperas que se cargue esto puede tomar unos segundos dependiendo tu internet presionamos en hecho y listo así de fácil es como puedes subir un documento a Wix y bien esto fue todo por este video deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós